¿Qué onda muchachitos? Pues aquí andamos de nuevo, como lo prometido es deuda, ¿verdad? Y si no saben a qué me refiero, vayan a ver acá arriba el video de los vasos de Wonder Woman de Carl's Jr. Están bien suculentos, bien bonitos, bien brillosos, y yo que me veo todo bien bigotón, ¿verdad? No sé eso que viene. Y es que ya por fin pude hacer el video de estos que realmente dice panan de estos tenis. Ustedes saben que yo colecciono tenis muy estrambóticos. Como yo quiero a toda velocidad, como es fácil llegar, ya, 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 ya. Sí, sí me los pongo, aunque me critiquen, que todo lo que sea, váyanse a la goma, ¿no es cierto? Estos tenis edición especial de Marvel, no de Marvel Studios, de Marvel. Y si ustedes quieren ver otros, aquí estará apareciendo un fragmentito de los que he desempaquetado de El extraño mundo de Jack, de Sally, que esos están muy chidos, son de la marca Vance, si brillan en la oscuridad, vayan a ver el video, están muy bonitos. Pero en fin, vamos a concentrarnos en estos que yo por casualidad los vi en una tienda panan. Me costaron 470 pesos, son los llamados así choclitos, los que son cortitos. Hay otros que llegan hasta los 710, que nada más es porque cambia la suela. Estaban muy bonitos, pero me dolió el codo, como que siento que nada más un cambio de suela no amerita tanto, en diferencia de rango. Y había otros modelos, había uno de los Vengadores, había... ¿qué? ¿qué había otros? Otros como de Comet, estaban chidos los de los Vengadores porque tenían la A y sabían discretos, ni siquiera parecían de Marvel. Pero ya saben que yo amo al Hombre de Año, aunque odie a Tom Holland. ¡Quedé como un tonto anoche! Y pues aquí estamos, vamos a ver cómo viene por dentro. Pues está curiosa la caja, verán aquí otras comparativas, también vayan a ver el video de los tenis de la Capitana Marvel, que están muy chidos, aunque Odin a la Capitana Marvel y yo a mi abrí el arson por dos razones muy importantes, ¿verdad? Pero lo que me gustó de esta cajita es el hecho de que tiene otros dibujitos no muy comunes, por ejemplo, tiene como de videojuegos, que en realidad estoy viendo que son imágenes pixeladas, como del videojuego de los Avengers, aunque aquí incluye al Hombre Araña. Tienen también del Hombre Araña japonés, chino, chino-japonés. ¡Que me paso de chistoso! Que traía Leopardón. Tienen alguno de los cómics, la Spider-Señal, que no sé si es del universo cinematográfico, me imagino que no. Fragmentos, dibujos, este por ejemplo de la Viuda Negra, no sé de qué cómic es, pero es reciente. El logo de Venom, este de Mapachi Coete o de Rocket Raccoon, es de su cómic, creo yo, porque luego que este creo que era de los 70, 60, pero luego consiguen artistas que replican el arte, entonces realmente no sé. Este de Daredevil sí se ve clásico, del Born Again. Por debajo no tiene nada más que Manufacture en México, ya soy inglés, perro. Código de barras, la talla, ya no se emocionen, soy del 7, y pues aquí está. Realmente a comparación de los Vans, creo que es igual, solamente son zapatos, solamente son una caja, solamente traen el olito este, pero los Vans, la caja era más cuadradota porque son unos tenis más grandes, los dibujos eran de cómics, creo que ahí reconocí algunos Ultimate, y el papel decía Marvel. Este está sencillo, pero la caja está muy bonita, no es común realmente, y qué padre que los tengan así, porque yo soy fan de la banda Zoe, si les gusta también o no, pues vayan a ver la tesis ahí que hice su documental, y también tengo sus tenis, pero los de su caja eran unos tenis genéricos, nada más sabías que eran los tenis de Zoe por los tenis, y la caja nada más decía Vans. De verdad, se agradece que sí se vea como conmemorativa, como de edición especial. Y pues ya viendo, también cambia, porque por decirle los Vans, pues también la diferencia de precio, creo que los Vans me salieron arriba de mil varitos, estos son digamos que económicos, pero no descienden en cuanto a calidad, la suela es de otro color, la típica suela de los Panam, ¿verdad? Un clásico aquí en México, porque aclaro amigos, no es así en otros países de Latinoamérica, porque pues ya vamos creciendo, y aprovechando el comercialote, ayúdenme a llegar a los 200, no sean malos, piquen acá abajo, revienten ese botón de comentada, me gusta y sobre todo suscribida, pero pues voy viendo que de otros países también me ven, y sí amigos, esto es de México, no sé qué tanto sea el mercado coleccionista de zapatos, yo los colecciono porque me los pongo, ¿verdad? Pero solo les quería aclarar, porque sé también que hay gente que no se los pone, pero esos son más lujosillos, los sketches, los tipo Miles Morales, estos, pues no sé, una novedad, yo sí me los voy a poner, pero pues aquí vemos que el loguito es muy sencillo, a diferencia de los Vans, como ya dije, pero los materiales se ven correctos, la típica como estrella Nike, acá para los derechos de autor, y pues en general lo que me gustó de esto es que no es una impresión, sino que es como que, ¿qué será? como un pegamento, como un resaltito de silicón, no sé, pero lucen bien, y aquí yo no había visto que tienen la araña, esta es la araña Ultimate, están muy genial, rojos, a mí me gustan estos, para también, no voy a jubilar los de la Capitana Marvel, pero pues sí, ya tienen sus años, tienen dos años y se ve que los he usado, y pues el otro lado, realmente no nos perdemos de nada, es lo mismo, pero pues tiene en contraposición la araña, right and left, el inglés perro. Y pues aquí están, aquí están los tenis, una curiosidad más de este canal, ya les recomendé los tenis, así que también les recomiendo que vayan a ver la tesis, el programa principal, y que muchos me preguntan, o tal vez no, por qué se llama así, pues bueno, es una serie que me gustaría que vieran mucho, que tiene bastante calidad, y que esta tercera temporada me ha gustado bastante, y que aquí, aquí vayan acá arribita, a verlos, a la lista de reproducción, al resumen, está muy genial, les va a hacer reír, y si no, también les va a hacer reír. Pero pues, ustedes comenten, mi amigo, los quieren, ya los tienen, quizás te digan, ah, esos salieron el año pasado, estás viendo obsoleto, como el matusalén, pues yo apenas los vi, y realmente estaban volando, porque este fue el último par del hombre araña, y solamente quedaban los caros, y hasta de esos no había ni mi número, pero pues, ¿qué piensan, amigos? ¿Ya lo habían visto? ¿Se los van a comprar? ¿Cuántos tienen? Este, los quiero mucho, pónganme ahí su amor. Y pues yo creo que para un video de tenis, eso ha sido todo por mi parte. Espero que estén muy bien, que vayan alguna de las recomendaciones, o que se revienten aquí, algunos de los videos que seguro ya están apareciendo, y los invito, los invito, tenemos una cita este viernes, para que vayan a ver los especiales de terror, con suculencia, terror, y que se van a hacer chis del susto. Esperen la leyenda, realmente es el que más he disfrutado hacer, y tal vez no soy Dross, ni me acerco a sus talones, pero me gustó mucho. De hecho, para retar a su valor, está puesto el 1 de noviembre, a la medianoche. A ver si atreven a verlo. Está muy genial, está muy genial, y también vayan a ver los otros de hace no. Hay incluso una lista de reproducción que se llama Horror Fest, para que vayan corriendo a verla. Y pues revienten ese botón de suscripción, porque poco a poco somos más... Y que revienten ese botón de suscripción, porque poco a poco somos más. Me agrada que les gusten mis videos, y vamos a llegar a los 200. También esperen pronto el video de recompensa. En fin amigos, cuídense mucho, respeten las medidas de sana distancia, no sean como esa gente que les vale. Para que salgamos pronto, bye bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Mmm!